Hola, buenos días. Soy Garashi, nutricionista en Fisioclinic Bilbao. Hoy os vengo a presentar el servicio de nutrición deportiva. Os voy a explicar un poco cómo se trabaja con los deportistas en consulta. Cuando el deportista viene a mi consulta, lo primero es evaluar todo lo que va relacionado con su deporte y con su danza. También su salud. Valoramos qué tipo de alimentación es la más correcta para su deporte y para buscar ese rendimiento deportivo. Y se plantean diferentes estrategias a lo largo de la temporada. Las dietas serán diferentes si está en periodo de adaptación, en un periodo de pretemporada, por ejemplo, o si está ya en un periodo de competición. También se trabaja mucho cómo realizar una correcta recuperación entre sesiones de entrenamiento. Siempre, desde el inicio, se ve cómo el deportista tiene su composición corporal para poder ir evolucionando y cambiando esa composición a lo largo de la temporada según el deporte que realiza. Y luego, cara a la competición, el trabajo puede ser desde dietas de carga hasta estrategias de competición con planteamientos de prueba de teses para tolerancia de suplementos o qué tipo de estrategia va a llevar en la competición para rendir de la manera más óptima. Y bueno, os presento también el resto de los servicios que se ofrecen en la clínica. Se dan charlas y talleres de nutricionales. Se hace un trabajo también de coaching nutricional para mejorar la relación entre alimentación y paciente. Hay nutrición clínica, control de peso, como os he comentado ahora en este vídeo, la nutrición deportiva, asesoramiento nutricional y todo visto con una visión integral para poder aplicar la correcta alimentación o acorde a cada paciente. Bueno, esto es lo que hoy os quería explicar. Un saludo y bueno, si queréis poneros en contacto con nosotros a través de la web o contactáis con nosotros vía telefónica. Un saludo. Un saludo.